3 Pensaba que iba a ser uno más Porque como cada vez ha sido uno más Es muy extraño No sé que me quieren decir con todo esto Obviamente tiene algún tipo de significado Esta vez estamos bastante cerca, eh Sí, 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 sí Ostras, como que hemos llegado a la puerta El hombre El hombre que hemos visto en En el dibujo Uff Va a ser un poco rollo como la madame Oh, 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 oh La tele no se ha apagado Que nos vayamos Vamos Va a salir de la tele, creo ¡No vayas! Idiota, no vayas Sixth Style 1 que te apartes Es un poco rollo Slender Es que me cuesta mucho moverme Me ha enganchado No sé si es parte de la historia que me enganche No, no es parte de la historia Chequea una vez más cerca Me lo parece a mí Dónde a mi No, no, no Tienes un poco rollo Es que me ayudo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No me ayudo Lo sé No, no 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 Dios, que mal rollo Uff, se me han puesto los pelos de punta Ese se veía Ese no era el tío que se veía en el 1 Ahorcado ¿Os acordáis del tío ese largo? Hostia Dios, corre Me ha cogido Dios, a 20.000 kilómetros, chaval Ahora, sintonice Soy sintonizador profesional Pero no para esto, eh Es que cada vez que llego me sacan de la televisión Estoy a punto de llegar, eh Que llego Eh, eh, que estoy entrando Se veía, que llego Se veía, que llego Bueno, bueno, bueno La película de The Ring No, 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 no Que mal rollo ¿Qué hago? Tengo miedo ¿Me ha visto? No me mate, no me mate, no me mate, rata Bueno, 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 bueno ¿Qué coño? ¿Ese es el ojo este chusco De la geisa rara Del primer juego, ¿no? Ojo que abro, ¿eh? Uy, el tecnicolor ahí a tope ¡Hostia! ¿Tú quién eres? El croquetman Creo que hemos liberado a alguien Que no debíamos liberar Hostia puta que viene Puede que... Oh, 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 oh Ahí está El puto croquetman Ay, 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 ay Ahí te he pillado El aro Viene Slenderman No fastidia que sale Slenderman Algo pasa con la tele, ¿eh? Por fin puedo agarrar La maneta de la puerta Entonces no podía Uy, 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 uy A ver qué se ve, Cosi Pero me ha morado, ¿no? Ah, no ¿Quién? ¿Ese es Slenderman? Hostia, ese enemigo me ha dado mal rollo, ¿eh? El doctor Pablo Algo pasa con... En la tele, sí, sí, sí Qué mal rollo El hombre delgado, ¿eh? Ahí viene, ahí viene Va a salir Oh, soy yo de la tele En el bajo mundo El flaco Míralo, el flaco No Chicks, no me dejes solo Míralo, el Slenderman Buah, me ha pillado ¿Muerto? Sí, ya sabemos que es el hombre delgado Pero aquí ponemos nombres que no... Claro Bueno, o sea, llevo unos días Pensando en... Cajuna, ¿esto no te suena de nada? ¿Debería sonarme? Pero cada vez llegamos más cerca de la puerta Y supongo que no se va a abrir la puerta, ¿no? ¿Sí se abre? ¿Vamos a ver lo que hay detrás? Yo creo que no Eh ¡Eh! The Ring Slenderman y The Ring ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! Vamos para adentro Siempre el mismo pasillo Siempre el mismo ojo este, tío Estoy ya rayado del ojo este Nunca me había dejado llegar hasta ahí, ¿eh? Nunca me había dejado llegar hasta aquí Estoy viendo la puerta, ¿eh? ¿Locos? Bueno, chavales, acabamos de llegar No sé qué cojones Es esto, loco Mi cara ¿Qué coño que sale de la tele, loco? Está en la tele, está en la tele Sale de la tele y me corro ¡Corre! ¡Ay, fucking God! ¿Qué cojones es el Slenderman, tú? De vuelta ¿Estamos cada vez más cerca o me lo parece a mí? Estamos cada vez más cerca, ¿no? O siempre es la misma distancia Igual siempre es la misma Sí El señor que estaba dibujado Dios, tío Es una mezcla entre Slenderman Correcto Entre Slenderman y... ¡Hostias! Es de Ring más Slenderman Es la peor combinación ¿Va a salir de la tele? Ahí está ¿Nos queda para otro stream? ¿Sí? ¿Aún queda para otro stream? Hostia, pues Axocer Estafador Me dijo Te queda una hora Pero si llevo hora y pico Igual hemos perdido mucho tiempo ¡Axocer Estafador! Que es el señor de las... ¿De las pesadillas terribles o qué? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este men? ¿Qué pasa? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se vino la liada! Vale, vale, vale ¡Se vino, se vino! ¡Suscríbete al canal!